Muy buena gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y continuaremos, pero esta vez, para jugar nada y comprar jugadores. Tenemos ahí todas las recomendaciones, leí todos los comentarios, así que tengo anotado aquí en una lista, cuaderno, podré decir eso, todos los jugadores que me recomendaron. Así que vamos a tratar de hacer compritas y que lleguen para reforzar este equipazo que teníamos. Y todo, así que bueno, voy a buscar y nada más. El primero que me recomendaron fue, bueno, no el primero, sino el que más pidieron fue, y yo también tenía ganas de traer a Dybala. Así que vamos a buscar a ver si aparece por el nombre. Sí, hay uno y debe ser este. 73 de valoración general, 21 años, totalmente ofensivo. Vendría de 10, y ahora hay que ver un soldanán. No parece tanto, vamos a ver cuánto piden. Bien, ahí está la oferta por Dybala, vamos a ver si aceptan. 4 millones y encima entregamos a Triosin. Bien, vamos por otro jugador que me recomendaron y era... Este carrillo, de estudiante que creo que tiene que estar, vamos a ver. Ahí está, la oferta por carrillo, 3 millones 700, no, 3 millones 370 mil. Y vamos a ver si aceptan. Ahí está. Esa es la oferta, vamos a hacer una oferta por este Jitsi, que juega en el Montepelier. 24 años, 1,90. Y atrás el defensivo tiene el estilo de juego. Y tiene, bueno, 24 años, sí que está bien. Ahí está la oferta por Gino Peruzzi. Pusimos a Barbero por medio. Y serían 2 millones. Bien, y esa es la oferta por Kahneman, 1 millón 400 mil. Y vamos a ver si acepta este chico. Y con eso nos vamos a retirar de esta ficha en el mercado de pases. Que me va a salir muy barato, por lo visto. Bueno, pero nos desprendemos de Barbero también. Así que, bueno. Estas van a ser las condiciones. Como para traer a Peruzzi. Se nos va a Barbero. Lo vamos a tener siempre ahí en los corazones. Y bueno, y traeremos a Peruzzi. Este acordó las negociaciones, pero... No, no vamos a dejarlo más cancelado. Interrumpió las negociaciones. Kahneman, ¿se han acordado las negociaciones de traspaso? Si quiere llevarlo a cabo bien. Vamos a aceptar. 1 millón. Por Kahneman. Ahí está. Primer refuerzo de River, señores. Ahí está, vamos a hacer esa. Nos oferteamos 600 mil más por Dybala. Y... También pusimos a Mayara en medio de las negociaciones. Vamos a dejar ahí. A ver si podemos bajar un poquito más el precio para pagar por Karri. Parece que traer más jugadores. Pusimos a Triuzzi y bajamos un poco más el precio. Así que, bueno. Defensor. Es aquí el Garay. Me recomendarlo a uno así, a ver que me acuerda. Vamos a ver si aparece. Hay 4 Garays. Es aquí el Garay será este. Sí, 85. Ay, la... Vamos a ver si acepta. Garay, pero lo duro. Está negociando 5 jugadores totalmente. Vamos a ponerle un favorito entonces. Vamos a ver si podemos traer o hacer una sesión. Otro que se negó mucho era Correa. Fuimos. Fuimos al mercado de paz anterior. Ángel Correa, 78. Este chico tiene que venir arriba. Pero va a ser carito. Uh. Eric Lamelo. Podría venir River, señores. Único sería el problema pagar por él. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Kahneman. Se ha unido al equipo, señores. Y ya tenemos reforzado el lateral izquierdo. A ver, negociaciones de vuelta. Karri se han acordado. Dybal se han acordado, señores. Así que... Vamos a comprar. Peruzzi también viene. Así que aquí estamos. Peruzzi se une al club. Y Dybala también. Ahí estamos. Carrillo también viene. Vamos a tener delanteros para tirar al Aquila aquí. Garay se excede en nuestras posibilidades, señores. Lamentablemente no lo vamos a poder traer. Ni siquiera por una sesión. Ni siquiera por un... ¿Cómo es que se dice acá? ¿Préstamo? No, préstamo no se dice. Bueno, no sé. No me acuerdo ahora cómo se dice. ¿Podemos traer? ¿Con opción de compra? Nada, no. Lamentable. Es un buen jugador. Y habría hecho bien al equipo. La mela, a ver, vamos a ver. Este me va a salir carísimo. No. A ver, según dice acá. El jugador está abierto a negociaciones. También sería un fichaje relativamente sencillo. El jugador ha suspendido a negociaciones para su renovación. Uh, de 10, señores. De 10. O sea que solamente acordamos con la mela. Vamos a ver qué dice la mela. Pero por lo visto está muy contento. Sabíamos eso. Bien, así que vamos a traer a la mela, señores. Vamos a ver si podemos bajarlo de ahí. Hacemos su oferta por rules de 7 millones casi. Bien carito nos salió. Y Turbe. Está libre, señores. Así que después le vamos a traer, también. Vamos a ver. Si no se nos levantan. El torneo final ya está en marcha. Y tres jugadores nuevos se unieron al club, señores. Peruzzi. A ver la mela. Vamos a ver. Acepto las condiciones. Bien. La mela vuelve a River, señores. Eric, la mela vuelve a River. Vamos a ver ahí por rules. Le faltamos nueve millones. Por esto más. Y encima tengo que Tifler por medio. Y bien, ahora vamos a ir. Este. Ayala se fue. Dribuzzi también. Y Barovero, señores. Barovero, jugadorazo. Que va a quedar siempre en la memoria. Jajaja. Vamos a ver incorporaciones. Ahora le iba a decir. Este. Son estos. Chicos. Viste. A ver, ¿dónde están? Ah, no veo bien. Dibala. Ahí está con la camiseta de River. Carrilla. También con la camiseta de River. Y. Gino Peruzzi. ¿Dónde está? Estina. Acá está. Listo, señores. 31 jugadores tenemos. Y vamos por más. Bien, aquí teníamos a Iturbe que está libre. Vamos a hacer la incorporación. Vamos a ver. Bien, esa va a ser nuestra oferta por octubre con su contrato. Ya que está libre no tenemos que conversar con ninguno en club. Así que bueno. Vamos a traernos a Juan Manuel Iturbe. Vamos a hacer. Esa es la oferta que hacemos. 11.500.000 por Musachio. Musachio. Que juega en el Villarreal. 25 años 80. Valorcio en general. Gran defensor. Vamos a ir al siguiente partido que nos toca jugar. Dejamos un poquito de lado los mercados de pases. Y vamos a jugar un partidito para estirar las piernas. A ver qué tal estamos. Vamos a ver cómo. Nuestra temporada. Interrumpe la... Uy, hija de su madre. Casi entra. Se está salvando al arquero. Se está salvando al equipo. ¿Por qué no le metemos una goleada? A ver acá otro. Uy, pego medio fuerte. Le pego muy fuerte. Ay, Dios. Te salvas. Te salvas, mamá. A ver. El Coricci. Le pega. ¡Va a levantar! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Te quedan por arriba. Eso ya tiene que ser gole, ¿no? ¡Cumada! Madre, cuando se cansan, juegan para la mierda. Pero bien, para la mierda. Ahí va, ahí va al final. A ver. A ver. Puta madre. Prato. Ay, Dios. ¿Cómo se salva? Marcelo, Arsenal. Arsenal. Vamos, vamos. No, allá era. Ganenme, papá. Bueno, se termina nomás. Es impresionante el efecto que jugó a la tribuna. ¡Casi se cagaron! ¡Dios mío! Creo que River tenía para mejor, pero bueno. Mira, River tiene más todo. Posición, pasos completos, presos precisos. Todo lo que quiera. Bueno, ya nos enchufamos del partido. Vamos al mercado de pases que necesitamos. Si o si traer más gente. Lame la. Eric Lame la. Si uno de los equipos, señores. Este no me interesa tanto, porque. Sería bueno traerlo, pero. No sé, es muy caro el hijo de su madre. Tengo a Rodriguez, que tiene 74. Y no sale nada. Así que. Así que. No, esto vamos a cancelar nomás. No me interesa mucho. Vamos a ir por Correa y Musakio, que son los más importantes. Ya, como dije hace rato, se me acabó. El espacio de la memoria que tengo en el live. No van a ver mi cara, pero bueno. Van a escuchar mi Feliqqal Boss. Que se cuesta el botón. Y vamos ahora a jugar contra. Este, defensa de justicia. Y su cancha, obviamente. No sé por qué estamos jugando. Todos su cancha, aquí no sé. Y empezó nomás. Falta muy fea. No sé si para Roja. No sacó nada. Ah, no. Rojitima para vos. Ahí está el primer gol de River. No. Me cago en todo, puta madre. Bien, ahí. La mela, uy, la mela. ¿Dónde tiraste? No. Puta que te parió. No apareció ese. No. Falta. Ha perdido la razón. Madre, ahora encima nos faltaba. No, no, no. ¿Qué cobraste, papá? No. Estamos jugando a la mancha. Qué mierda. A ver dónde irá a putear este mancha. Es inútil. Uy. Tiene la mela. Vamos. Sigue el partido cercero. Ay, pero elige. ¿Por qué? Así es. La mela. Uf, se cañaco, papá. Mi perucha. Qué valió. Dios. Qué arquero de mierda esto. Parece que se han puesto las pilas este año. Ahí está. Gol de Eric La Mela. Gol, papá. Golazo de La Mela. Y ahí festejan los River, señores. Del regreso del ex River. La 32 juega ahora, pero lo vamos a cambiar obviamente después. Bien, señores. Bien. El siguiente River se viene con todo. Grande, grande, grande. Qué golazo. Con uno menos estamos, eh. Con uno menos. Nos expulsaron a la balanza, así que tenemos uno menos. Gran pase, papá. A tu puta casa. Regalio Ortiz. Muñoz. Uy. Uy, como otro. Qué difícil que es ese gol de cabeza. Bien, Muñoz. Muy bien, Muñoz. Qué bien abriendo ahí la cancha. Vamos, vamos, vamos a ver si llega. Ah, terminó nomás. Ganó River. Ganó River, señores. En cancha de defensa y justicia. Con un golazo de La Mela. Eric La Mela, eh. Que hizo su regreso en River. Debut y gol, papá. Y Turbe se unió al equipo, papá. Qué polenta que se está poniendo River. Qué polenta que se está poniendo River. Ay, no me da esa negación de traspaso. A ver qué dice. Muñoz. Muñoz ha acordado las condiciones. Pereira. El tuvo Pereira también. Y Ángel Correa. Pero bueno, ya que con Iturbe y La Mela de 10. Creo que correr no va a ser tan necesario. Pereira. Tampoco. El defensor me gustaría más. Muñoz. Vamos a ver cómo va. 12 millones. Un millón nomás para negociar con otros. Bien, lo dejaríamos ahí. Y ya con eso. Este video me va a quedar más largo que la... Pero bueno, no sé. Está muy bueno este partido. Está muy bueno este equipo. Qué querés que le diga. No veo la hora de estrenar de Iturbe en la cancha. Ahí vamos, señores. Vamos a ver cómo sacar puntos de nuestra canchita. Esta gran canchita. Uy, se viene el primer gol. ¿Qué me dicen ustedes? ¡Ay, carayos! Con la zurda, ver esto. Bien, casco. No tiene chance Racing contra nosotros. Ahí, casquito. Un gran pase para Prato. ¡Oh, sorprende el River! A ver. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Travesaño, señores! ¡Ground disparo de la vela! ¡Tiro libre! ¡Qué... ¡Cabr! ¡Tis! ¡Vamos, vamos, 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 Feroci, vamos, Feroci. ¡Gani, gani, gani, gani! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡No! ¡La porca madre! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Qué embole! ¡Qué embole! ¡Vamos! ¡Por qué bien! ¡Viene con el Toro! ¡Ay, Di Bala! ¡Bien, Di Bala! ¡Bien, Di Bala! ¡Bien, Iturbe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Linda chance de gola! ¡Ahí está! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Jodeme! ¡Cómo no va a hacer goles! ¡Artees, Artees! ¡Artees, Artees! ¡Este es el entregado! ¡Este es! ¡Di Bala! 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 ¡Con cara que no! ¡Por favor! ¡Quitala ahí! ¡Si no ya perdimos! ¡Si no lo recuperan! ¡Lo recupero! ¡Lo recupero! ¡Oh! ¡No! ¡Ya está! ¡1 a 0! ¡Dios mío! ¡No me van a decir si no le da bronca haber perdido por 1 a 0 con una tonta llegada de fase! ¡Igual esto no puede ser con el suelo! ¡Ay dios! Bueno igual se va calentando el equipo, va engrosando ahí los engranajes. ¡Engrasando ahí los engranajes quiero decir! Y vamos a revertir esta situación. Si pudimos dar vuelta un partido de 1 a 1, ¿qué no vamos a poder hacer este? Y ahora tenemos un partido contra el deportivo Cali. Pero que obviamente va a quedar para el próximo capítulo. Bueno, entretanto veamos el himno de la Libertadores Bridgestone. O Copa Bridgestone, Libertadores, como quieren decir. Ya está en marcha, bien. A ver las negociaciones. ¿Cómo van Musakyo? Acordado de la condición de traspaso. Vamos a firmar con Musakyo, señores. ¿Qué más da? Ahí está. 10 millones. Y Musakyo se hace un nuevo defensor de River. Y bien gente, aquí les voy a dejar el equipo que tenemos. Y con esta imagen nos vamos a despedir del video. Aquí podrán ver los 4 defensor que tenemos. Los 4 medicampistas. Y los 2 delanteros. Aún todavía no le damos rodaje a Vidala. Porque bueno, recién empezó. Vamos a esperar a que aumente el trabajo en equipo. Porque bueno, no lo veo. Pero así siempre se le aparece. No sé en qué parte está ahora. La cosa es que va aumentando. Aparte a medida que está con los compañeros y los clubes. Así que bueno. Hasta aquí nos vamos a dejar, señores, el video. Espero que les haya gustado. Y todos los refuerzos que trajimos. Que son. Diturro, Becarrillo, Dybala. Este, la Mela. Kahneman y Peruzzi. Total son 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 refuerzos, señores. Si no, cuánto más. 6 refuerzos. Que van a potenciar este River. Y hacer que ganemos todo. Así que hasta aquí nos vamos a dejar. Viñadores, señores. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Abrazo de gol. Chao. 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 Chao.